La actividad volcánica también ha puesto en alerta a instituciones de socorro, principalmente los departamentos de Escuintla, Zacatepeque y Guatemala. Anoche, el volcán de fuego inició su séptima fase eructiva en lo que va del presente año, la cual continúa representando riesgo para las comunidades aledañas. Según expertos del INSIGUME, el coloso ha expulsado columnas de celeste a 4.900 metros, desplazándose al oeste. Tiene dos flujos de lava de aproximadamente 1.500 metros de longitud. Las explosiones han generado retumbos y ondas de choque a 6 kilómetros del volcán, causando vibraciones en viviendas cercanas. Las autoridades de la CONRED indicaron que no se mantienen en ninguna alerta especial. Sin embargo, mantienen constante monitoreo ante cualquier incidente. Hasta el momento, no ha sido necesario realizar evacuaciones. Se recomienda no acercarse al volcán en mención y estar pendientes a información oficial sobre un posible cambio de actividad.